Hola, mi nombre es Julia Rosena, acabo de ganar un torneo No Limit, Free Sub. La verdad que estoy feliz, es la primera vez que vengo a Panamá y muy pocas veces he participado de los torneos de Pogrestar por razón de tiempo. Y bueno, ¿qué puedo decir? En Uruguay me dicen máquina por mi forma de jugar, agresiva, yo qué sé. La verdad que juego para divertirme, no tengo grandes aspiraciones, simplemente conocer lugares y gente. Y bueno, hoy estoy feliz porque me tocó ganar, agradezco a todo el grupo de compañeros que me apoyaron y que me insistieron para que vinieran, la gente de Uruguay, o sea, en la página de ArgenLine. Y está, y quiero dedicarle este torneo, me emociono, pero a mi viejo y a mi señora. Listo. Listo.